12 PM Noticias, 12 PM Noticias, entérate de lo más relevante ocurrido hasta el momento. Para este recorrido informativo queda con ustedes, Yasmín Islas, 12 PM Noticias. Muy buenas tardes, un gusto saludarlos en este martes, martes 20 de febrero del 2024. Un placer estar aquí con ustedes, una temperatura que chulada de clima, 21 grados en este momento, en esta bella ciudad minera, vamos a tener una máxima de 23 y tuvimos una mínima de 4. Fabuloso el clima, aproveche, porque mañana entra un nuevo frente frío, estaba leyendo algo de información, aunque el pronóstico no nos marca que vaya a descender mucho la temperatura. Que mañana la mínima va a ser de 0, dice el pronóstico, así que a ver, a ver mañana cómo, cómo se presenta el clima. Antes de irnos con la información, vamos con nuestras plataformas digitales y nuestras líneas telefónicas. El teléfono en cabina, 645-10-1-28-33. El WhatsApp, 645-34-055-01. En Facebook y en Instagram nos encuentra como Oro Radio 107.3 FM. En Facebook, en Instagram, en antes la plataforma de Twitter, ahora X Corp o X. Y en TikTok estamos como el Mineral.com.mx. Y en YouTube estamos como arroba el Mineral TV. Así, así nuestras plataformas para que usted esté en contacto con nosotros, 247-365 y que esté bien informado. Bueno, vámonos con la información. Mire, dice el periódico El Imparcial, garantiza Tribunal Electoral el voto en libertad. Híjole, qué fotos tan preciosas las que fluyeron de la marcha del domingo, ¿no? Todo color rosa, rosa y blanco allá el zócalo capitalino. Dice el Tribunal Electoral Federal no organiza las elecciones ni cuenta los votos, pero sí garantiza que cada sufragio se emite en libertad y autonomía. Así respondió la presidenta de la Sala Superior, Mónica Soto, a la exigencia de voto libre durante las concentraciones ciudadanas del domingo pasado. Eso sí, en una garantía que este, eso sí es una garantía que este tribunal les puede dar, dijo. Tenemos un tribunal sólido, autónomo, imparcial e independiente que garantiza en todo momento elecciones libres y auténticas, que estén libres, seguras y seguros de ello, dijo. Muy bien, muy bien, para eso son las instituciones, ¿no? Para garantizar precisamente, a ver, dice durante el informe de labores del presidente de la Sala Especializada del Tribunal, Luis Espíndola, la magistrada reconoció que pese a los avances en la impartición de justicia electoral, se requieren más esfuerzos para cumplir de la mejor manera con sus funciones. Pues, totalmente de acuerdo, muy bien, pues ya encaminados hacia las elecciones el próximo 2 de junio, qué cosa, qué bárbaro, bueno, usted tiene ya vigente su credencial de elector, uy, la credencial de elector, bueno, a ver, en otros temas, que López Obrador urge a Congreso a aprobar reforma para que la Guardia Nacional pase a Sedena, ¿qué cosa sigue, no? Volvió a meter exactamente las mismas iniciativas que le habían negado el presidente? Dice, en una conferencia de prensa, este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo, bueno, urgió al Congreso para la aprobación de su iniciativa de reforma constitucional. La propuesta busca que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena, y el mandatario federal enfatizó la importancia de esta medida. López Obrador respondió a las críticas de la oposición sobre la presunta militarización del país. Nos ha costado, dijo, nos ha costado bastante construir la Guardia Nacional, que no existía, son 133 mil elementos, cerca de 600 cuarteles, es para proteger a los mexicanos, afirmó el presidente. Quien rechazó las acusaciones de militarización, calificándolas como una excusa de los adversarios a quienes describió como conservadores, autoritarios y represores. Esas son las palabras, este, favoritas del presidente, no represores. Está bueno, hasta ahí voy a dejar el comentario y me voy a ahorrar el resto del comentario. A ver, dicen más información, extorsión va en aumento en el país y buscan penas más altas. Este tema que se abordó desde Palacio Nacional, dice las extorsiones, la extorsión va en aumento y por ello se busca cambiar la constitución para castigar con penas más severas a los perpetradores, dijo Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. En enero el delito creció 7.7% respecto al mes anterior, con 906 casos de extorsión y por ello una de las reformas enviadas al Congreso de la Unión por el Ejecutivo busca endurecer las penas. Detalló, hay aumento en el número de extorsiones, ante ello se trabaja para combatir la extorsión y sancionar a las personas. Se elaboró una propuesta de iniciativa para que la extorsión sea considerada como delito grave y de alto impacto e impedir que los delincuentes sean liberados, se explicó. Muy importante este tema, sumamente interesante y sí, efectivamente, endurecer precisamente las penas para los extorsionadores. ¿Y cuánta gente no ha caído? No, fíjese, yo me acuerdo acá en Cananía una de muchas extorsiones que se realizaron, trajeron a una pareja de adultos mayores y los traían en el teléfono. No recuerdo el tema con el que los estaban extorsionando, pero los trajeron con engaños y sin colgar el teléfono, el celular, desde allá, desde Agua Prieta, y luego les dijeron que se hospedaran en un hotel aquí, no me acuerdo cómo se llama el hotel que está aquí casi llegando al… Es más, creo que ya ni existe el hotel ese, estamos hablando de hace como 10 años de esta situación, o más, como 15 años, y les dijeron que fueran y se hospedaran en un hotel aquí de Cananea que está ahí contra esquina del sindicato minero. No el que esté en la pura esquina, el que esté enseguida. Donde ocurrieron los hechos, donde… ¡Ay, qué historias! Donde violaron a aquella jovencita también. Bueno, pues en ese hotel se hospedaron, los habían extorsionado, si mal no recuerdo, y estamos hablando de hace como 15 años, los habían extorsionado con 50 mil pesos, y ya los habían depositado, y los traían todavía dando vueltas, y que no colgaran. Bueno, todo uno dice, ah, mire, cuando usted reciba una llamada que se supone es de su familia, o que su familiar esté enfermo, o que su familiar tuvo un accidente, trate de comunicarse con los familiares, porque luego vienen los extorsionadores y ocurren estas cosas, estas situaciones. Bueno, pues la extorsión ven aumento, y por ello se busca cambiar la Constitución para castigar con penas más severas a los perpetradores, dijo Rosicela Rodríguez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. En enero, el delito creció 7.7% respecto al mes anterior, con 906 casos de extorsión, y por ello una de las reformas enviadas al Congreso de la Unión por el Ejecutivo busca endurecer las penas de tallo. Ándale, esta sí me gusta, esta iniciativa sí me gusta. Hay aumento en el número de extorsiones, dijo. Ante ello, se trabaja para combatir la extorsión y sancionar a las personas. Se elaboró una propuesta de iniciativa para que la extorsión sea considerada como delito grave y de alto impacto e impedir que los delincuentes sean liberados, se explicó. La extorsión en México indicó, se da a través de engaño telefónico, amenazas, montachoques, exigencia bancaria, cobro de piso y monopolios de distribución de productos. Ándale, muy bien. La iniciativa de ley busca derogar en el texto vigente del artículo 390, las penas de 2 a 8 años de prisión. Muy bien. A 8 años, qué bueno. A los extorsionadores para que la extorsión sea considerada delito grave. Oigan, pero luego 8 años de prisión y sacan maestría y doctorado en malandrinada allá dentro de los reclusorios, ¿no? No, hombre, se hacen de maestría y doctorado si entraron con primaria. Se hacen de maestría y doctorado allá dentro de los reclusorios. Bueno, en otros temas, oigan, que Xochitl Galvez llegó a línea en bicicleta para registrarse como candidata a la presidencia. A ver, es innegable que está haciendo un gran esfuerzo, ¿no? O sea, está haciendo la diferencia, está tratando de hacer, pues, cosas diferentes. No sé si para bien o para mal, pero pues, chistoso, ¿no? Chistoso calificaría yo el hecho de que haya llegado en una bicicleta. Dice la información, Xochitl Galvez Ruiz acudió este martes 20 de febrero a las inmediaciones del Instituto Nacional Electoral para registrarse como candidata a la presidencia de la República por la coalición Fuerza y Corazón por México. Montada en su bicicleta, la cual usó desde que expresó sus intenciones de contender por la presidencia y al realizar su registro como contendiente a la precandidatura, Galvez compartió en su perfil de X el recorrido realizado para llegar a las oficinas del INE. Muy bien, perfecto. Acabamos de salir, de preparar nuestro discurso para la inscripción, dijo, ya mi registro está realizado en el INE, vamos a tomar la bicicleta, es un tramo relativamente corto, ya nos vemos, expresó. Ándale, a ver, ahorita voy a ver el video, qué tal, pero pues bien, al menos, a ver, no sé, qué tan buena gobernante pueda ser, ¿no? Pero, pues está intentando hacer cosas diferentes. Bueno, tenemos en la línea telefónica a Francisco Acosta, él es encargado del área de Caja y en Tesorería de Palacio Municipal para que nos hable de los prediales. Francisco, qué gusto saludarte, buenas tardes, ¿cómo estás? Te habla Yasmin. Muy buenas tardes, Yasmin, ¿cómo se encuentra? Un placer saludarte aquí y a todo tu amable auditorio. Gracias, Platícame, por favor, este, si le bajamos tantito ahí a la música, Chacón, por favor, platícame los beneficios de ir a pagar ahorita en tiempo y forma a Tesorería. Ah, claro que sí, mira, Yasmin, te comento, ahorita en el mes de febrero tenemos lo que es el 10% de pronto pago, el 10% de pronto pago se refiere a lo que es el año actual, el año en curso 2024. También tenemos muy buenas promociones para las personas que tienen adeudo atrasado, o sea, de eso me refiero a que sean dos, tres, cuatro, diez, hasta incluso diez años o más. Sí. Pues pueden pasar aquí en las oficinas con nosotros que estamos de la mejor intención de ayudarles. Créeme que ha habido casos que la gente está muy contenta. Qué bueno. O sea, la verdad es cuestión de que se acerquen aquí a la Tesorería. Qué bueno. Oye, Francisco, en años anteriores a quienes pagan a inicio de año hay algunas rifas en las cuales pueden participar. ¿Este año habrá o no? Ya bien, fíjate, hasta donde tengo entendido, no, no va a haber. Ok. Hasta donde tengo entendido, no va a haber. Aprovechar los descuentos por pronto pago. Oye, y como siempre los adultos mayores fueron los primeros en ir a pagar o no? Sí, fíjate, tuvimos una recaudación muy enorme. Nunca se había visto tanta gente venir en el mes de enero. Sí. Este, pues hubo, pues en el mes de enero teníamos el 15% de pronto pago. Ajá. Claro que también se aplican los descuentos para las personas pensionadas o jubiladas, ¿no? Presentando su, su. Crencial. Crencial de descuentos. Así, de INSEN. Oye, ya no es del INSEN, ahora es del bienestar, ¿verdad? ¿O cuál es? Pues. O las dos. No me, fíjate que no me han tocado todavía las credenciales nuevas, pero me siguen llegando de INSEN, Los registros anteriores que tenían. Ok. Ok, muy bien. 15% en enero, entonces, y ahora en febrero, ¿el 10? El 10 de pronto pago y, pues, como te comentaba, ¿no? En los años anteriores hay también descuentos, pero, pues, se tienen que hacer cada caja para ver, cada caso es diferente, ¿no? Sí, multas, recargos y todo esto, pues, para negociarlo y ponernos al corriente, ¿no? Así es, claro, ofrecemos convenios también. Ah, qué maravilla, eso es importante que lo conozcamos. A ver, este, ¿varía el pago, el pago del predial o es uniforme cada año? No, lo que pasa es que sí varía, o sea, de todo depende, es en base a sectores, ¿no? Un desierto, en plazón a centro, supongamos que pagan entre 600, 700 pesos, la roca paga 400, depende del sector, ¿no? Ah, oye, Francisco, por ejemplo, para quienes trabajamos y tenemos el mismo horario precisamente del ayuntamiento que trabajamos de 9 a 3, 9 a 4, 9 a 5, este, y no podemos acudir, podemos hacer alguna transferencia, se nos hace válida, ¿qué podemos hacer para ponernos al corriente? Sí, fíjate, estamos ayudando mucho a la gente, pues, creo que somos uno de los pocos municipios que no tenemos el sistema de pago en línea, pero sí les ayudamos a la gente, está comunicándose aquí a las instalaciones del ayuntamiento, si nos pueden ayudar con la proporción de la clave catastral o el nombre del predio y nosotros les facilizamos el monto y les pasamos los datos de transferencia para que igual de manera puedan hacer transferencia o ya sea que pueda venir alguien, un familiar o alguien a pagarnos. Perfecto, sí, 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 hay que ponernos al corriente porque, híjole, dentro de los pendientes, entre menos pendientes tiene uno mejor, más a gusto, vive y más a gusto duerme. Bueno, entonces aprovechar en el mes de febrero el 10% de descuento. Así es. Muy bien, ¿a lo que deseas agregar? No, yo creo que sería todo, pero sí me gustaría que, pues, que si tienen la manera que asistan. Sí. Créeme que, que si les, sí estamos ayudando bastante bien y, pues, también es parte de, es parte de uno, ¿no? Estar al corriente. Estar al corriente en sus obligaciones. Oye, este, y dicho sea de paso, mándame un mensajito a ver cuánto tengo de deuda externa para ponerme al corriente, por favor, porque ya quiero pagar yo también, entre menos pendientes tenga este año, mejor. Bueno, porfas. Claro que sí. Muchas gracias, Francisco, un abrazo, buenas tardes. Oigan, hay que ponernos al corriente, mire, los adultos mayores de aquí de Cananea son los que nos dan cátedra, ¿no? Son los primeros en ir a pagar siempre, el primer día del año que se abre la caja haciendo fila. Oye, y ahora, pues con todas las ayudas del gobierno federal que se tiene, ¿no? De los adultos mayores, los apoyos solidarios para los niños retirados, pues con más razón nos fueron a ganar, si cuando no tenían los apoyos estos iban y eran los primeros, pero para aprovechar el descuento, pues, porque es doble descuento hasta lo que le entendía Francisco ahorita, que es en enero fue el 15%, más lo de, la aplicación del, por la edad, ¿no? del del incendio. Bueno, y ahorita aprovechar el 10%, vale más que me vaya a pagar el predial porque, jole, al rato que te lleguen multas, recargos y demás y sale peor la cosa, ¿no? Bueno, ¿en qué estábamos? Ah, en que Xochitl Galvez se fue en bicicleta, se fue en bicicleta al INE a registrarse como candidata a la presidencia. Quiero ver las imágenes, a ver si no llevaba detrás de ella este, un séquito ahí de guardaespaldas, aunque es lo que ha dicho, que no, que ella se maneja así, ¿no? Tranquilona, tranquila, tranquila. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos. gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos. transformando tu físico. Contamos con entrenadores profesionales abanados por la Afezón y la Universidad del Deporte y ofrecemos rutinas personalizadas, dietas y suplementos alimenticios ideales para lograr este cuerpo que deseas. Contamos con equipo renovado para mejorar tu rendimiento físico. Nos ubicamos en calle 8 frente a la Escuela Colosio y te atendemos de lunes a viernes con horarios flexibles desde las 5 de la mañana a mediodía y de 4 a 9.30 de la noche porque el estar en forma siempre está de moda. Bikingo Jimmy patrocinador de Oro Radio Mensaje urgente para los trabajadores de la mina de Cananea de las empresas mexicanas de cobre Industrial Minera México y minerales metálicos del norte que elaboraron entre 1988 y 1990 por fin se ha hecho justicia en el mes de mayo del 2023 un tribunal condenó al sindicato de Napoleón Gómez Urrutia a la devolución y pago inmediato de los 55 millones de dólares que les corresponden a los trabajadores mineros te invitamos a sumarte a las gestiones de cobranza de los recursos que son tu derecho llama y regístrate al padrón de derechosos al número 800-2049-889 Mineros Unidos Defraudados 55 millones de dólares AC Borderland todo en un solo lugar somos tu solución aquí encontrarás todo lo que necesites para tu vehículo SUV camioneta o troque en todas las marcas y modelos motores suspensiones transmisiones frenos sistemas de enfriamiento dirección batería sistema eléctrico detallado de interior y exterior todo en mantenimiento servicio e instalación de autopartes en la compra de un C de 4 llantas la alineación es gratuita aprovecha los miércoles de Wonder Woman donde ofrecemos a todas las mujeres 10% de descuento en servicios para vehículos nuestro equipo de profesionales dejará tu unidad como nueva porque somos sinónimo de calidad además planifica con nosotros para la compra de tu vehículo semi nuevo con los mejores financiamientos nos ajustamos a tu bolsillo nos ubicamos en el 1200 de la avenida G en Douglas, Arizona llámanos al más 1-520-364-2424 te atendemos en español una parada todas las soluciones Borderland patrocinador de Oro Radio en panadería el gran danés encuentras todo tipo de pan dulce como donas pasticetas cuernitos de cajeta roles y una gran variedad para degustar en pan dulce también cuentan con pan para hot dog tortas y hamburguesa a precios muy accesibles panadería el gran danés está ubicado en Chapultepec esquina con Adolfo López Mateos en la colonia campestre La Roca abierto de lunes a sábado de 6 de la mañana a 9 de la noche y los domingos de 9 de la mañana a 8.30 de la noche panadería el gran danés muchos tratan de igualarlos pero ninguno se les acerca al delicioso sabor de panadería el gran danés patrocinador de Oro Radio el predial cananea todos van a pagar somos los cananenses cumplidos haciendo más por tu ciudad si tú pagas ahorita seguro ganarás un terreno una tele o también gasolina participa ya acércate a las cajas de tesorería ya cananense cumplido para poder avanzar el predial es importante y fundamental así nuestra ciudad muy bonita quedará el predial cananea todos van a pagar somos los cananenses cumplidos haciendo más por tu ciudad si tú pagas ahorita seguro ganarás un terreno una tele o también gasolina participa ya paga tu predial y aprovecha los descuentos acércate a tesorería municipal de lunes a viernes de ocho treinta de la mañana a tres de la tarde cananea haciendo más por tu ciudad la información al momento 12 pm noticias no nos hará daño con pan de panadería el gran dané mucha ayuda ay bueno agradecemos a todos nuestros patrocinadores al pico dulce a taquería la pasadita a soldadura rodríguez a nuevo casa lugo a el concretito servicios profesionales de topografía y avalúos a colegio bicultural de las américas a vikingos jima panadería el gran danés a new skin allá de cierravista hot dogs la familia ay mira se me hizo agua la boca con unos hot dogs de hot dogs la familia que rico agradecemos también a el nopalito a borderland allá en douglas arizona a hit and ron oye que que lugares tan padres están abriendo aquí en cananeano hit and ron que me encantó también agradecemos a dulcería cracks saludos a nuestros amigos de dulcería cracks bueno vámonos con más información esta tarde mire dice aunque no le guste slim rehabilitación de carreteras del sureste estará a cargo de sedena dijo el presidente ah mira estoy viendo que ya se le quitó el cómo se llamaba la cosa que traía en el ojo tutuqué ay no sé cómo saca saca cada cosa el presidente de la república dice el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que aunque les moleste a algunas personas incluso al ingeniero Carlos Slim la rehabilitación de carreteras del sureste del país estará a cargo de los ingenieros militares de la sedena para ahorrar recursos y que no haya tranza en las obras adiós pero cómo y sabrán algo de los ingenieros sabrán ahí dijo esa es la gran interrogativa no dice de interrogativa interrogante dice si lo hacemos con el método tradicional no lo hacemos bien no lo hacemos en tiempo y los ingenieros militares son garantía de que vamos a cumplir y vamos a dejar bien las carreteras lo digo con mucho respeto pero coinciden que no le gusta que no le gusta que el ejército nos ayude tanto dice Slim ándale en conferencia de prensa el jefe del ejecutivo expresó que como no va a confiar que como no va a confiar en el ejército si los ingenieros militares hicieron las sucursales del banco del bienestar los cuarteles de la guardia nacional el aeropuerto internacional felipe ángeles ah bueno ok dice quien construye en 75 mil millones de pesos en dos años y medio tenían estimado las empresas contratistas hacerlo en 300 mil millones pero mira una tercera parte ok pero no iba a ser en eso eso es la explicación que estamos dando de el por qué necesitamos el apoyo de los ingenieros militares dijo si no fuese por ello no hubiésemos avanzado al mismo lo mismo con la secretaría de marina órale bueno pues está bien muy bien si ya es garantía y es gente preparada pues está bien no a ver antes de irnos con música sector prevé derrama de 500 millones de pesos en acapulco qué bueno qué bueno porque acapulco híjole después de lo de lo que ocurrió quedó prácticamente en ruinas no a ver dice la secretaría de turismo de guerrero prevé una derrama económica mayor a 500 millones de pesos en acapulco por el concepto de turismo deportivo lo que impulsará la recuperación del puerto tras el paso del huracán otis qué maravilla el titular de la dependencia estatal santos ramírez cuevas señaló que este segmento genera mucha movilidad de viajeros al destino ya que tan solo con la copa acapulco internacional de fútbol sóccer arribarán al puerto hasta nueve mil personas qué bueno qué bueno que ahí se va ahí va reviviendo poco a poco acapulco es un lugar precioso la verdad acapulco bueno este ese tipo de turismo me tocó muchísimas veces ir a cubrir eventos allá fíjese cuando trabajaba en TV Azteca y cuando trabajaba en la revista época es un lugar fabuloso ese tipo de turismo deportivo donde igualmente se incluye el amateur no llena las habitaciones de una a tres estrellas y permea en los demás servicios que necesitan los viajeros como alimentos y bebidas especificó el funcionario estatal qué maravilla qué bueno qué bueno que van ya reviviendo acapulco vámonos con música a través de oro radio nos vamos con algunas notas algunos reportajes a través de facebook y regresamos gracias por acompañarnos de las empresas industrial minera méxico y minerales metálicos del norte que elaboraron entre 1988 y 1990 por fin se ha hecho justicia en el mes de mayo del 2023 un tribunal condenó al sindicato de napoleón gómez urrutia a la devolución y pago inmediato de los 55 millones de dólares que les corresponden a los trabajadores mineros te invitamos a sumarte a las gestiones de cobranza de los recursos que son tu derecho llama y regístrate al padrón de derechosos al número 800 2049 889 mineros unidos defraudados 55 millones de dólares hace orlando angulo para servirle y alfonso rondán somos los dueños socios dueños y amigos y compañeras de trabajo pues la idea surge de la necesidad de tener diversidad diversión nosotros no somos de aquí somos de fuera pero trabajamos en la mina y pues es evidente que no en todos nuestros descansos nos podemos ir hasta nuestras casas o algunos otros lugares lejarnos de aquí para tener pues cierta diversión entonces a raíz de eso fue que se creó la idea de las cajas de bateo y pues sinceramente pues fue en una cena una comida unos tragos o típico este borrachera que le podemos decir fue como se dio la verdad fue algo que empezó simplemente como que ajá ándale así espontáneamente un sueño digamos de pues es que pues falta falta esto sabes que cuando me quedo nos quedamos playstation en la casa algo lo coloquial vaya y no teníamos algo más algo más que hacer vaya entonces la verdad pues nació como un sueño se podría decir que X y ya conforme pasó el tiempo lo fuimos planteando esto se dio a partir de agosto desde el año pasado pues fíjate que no eso que bueno que lo comentas así no precisamente como un hobby nos ha estado apoyando gracias a todas las personas que han venido pero en su mayoría también muchos han venido a querer entrenar nos han comentado que les gusta el concepto de cajas de bateo con un bar fines de semana y comida más que nada pero pero si se han acercado bastantes equipos este con nosotros de que oye sabes que pues queremos este membresías entrenar membresías de hecho traemos una idea mi compañero y yo de los martes hacerlo este martes de entrenamiento los martes se supone que vamos a cerrar pero lo vamos tal vez bueno traemos el proyecto ese de abrirlo como como martes de entrenamiento claro sin cocina sin cocina nada más serían las puras cajas de bateo y y venta de de soda refresco nada más agua claro que sí a toda la gente que le gusta el béisbol lo practica y que se divierte con él están invitados a agendar su cita todos los martes no va a ser por fichas va a ser por tiempo la renta de las cajas nosotros vamos a calibrar a su gusto y a sus necesidades para que pues desarrollen una mejor vista y tengan una mejor práctica de bateo sí pues mira los días que va a estar abierto va a ser de miércoles a lunes hasta ahorita si está el horario es de 3 a 11 la cocina se cierra a las 10 a las 10 actualmente como les digo queremos meterlo que es el el martes de entrenamiento y así como dijo mi compañero sería por hora calibrar la máquina la velocidad deseada de cada quien de cada equipo vaya y pues bienvenidos y que les siga gustando esperemos pues tenemos pues tenemos gran variedad de menús tenemos 3 secciones una que se llama paquetillenes que es donde están los patillos más grandes que realmente es para ya comer tenemos una slamburger que es una hamburguesa esvencilla típica con queso y tenemos la gran slamburger que es una hamburguesa doble ya para los que les gusta el comer los del buen diente así como yo tenemos hamburguesa hit y la hamburguesa ron la primera es con aguacate y taito top pues está muy sabrosa la segunda es una hamburguesa que lleva aros de cebolla lleva barbecue y lleva tocino también está muy buena por otro lado para los más peques o también a los no tan peques están los sloppy joes muy típicos aquí de Cananea un platillo orgulloso de aquí y pues dentro de las demás secciones tenemos dogos tenemos corn dogs tenemos boneless tenemos alitas las coche papas y muy importante bueno es muy importante para para las ventas de aquí lo que más hemos vendido son coche papas están muy buenas lo que más se ha vendido hasta el momento nos recibieron muy bien la verdad con las coche papas los invitamos para quien no las conozca las coche papas son papas a la francesa donde se le incluyen unos mini boneless ya sea con salsa barbecue o la salsa búfalo se le pone tocino rallado se le pone el queso de nachos y pues para adentro no muchísimas gracias a ustedes por tomarnos en cuenta y prestarnos la debida atención igualmente gracias por el apoyo y por el espacio y estamos pendientes para que nos visiten cuando quieran otro otro comentario rapidito este nada más prensa sería el cariño de todo el mundo este es que tu piel mientras la suaviza acondiciona hidrata cura y promueve el crecimiento celular con vitaminas minerales antioxidantes y ácidos grasos tales como aceite de albericoque de España de aguacate de Sudamérica semilla semilla de uva de Italia semilla de cáñamo de Canadá de pomelo de Israel de cucuy de Hawái de cocoba dorado de Italia de caléndula de Estados Unidos y sal del mar muerto todos 100% naturales sin ningún químico nueva piel es creada y embotellada por industrias B y Q en Sierra Vista Arizona llama a los teléfonos 520 255 9052 para llamadas en español y para llamadas en inglés marca al 520 304 o 7463 se vende por unidades y se da precio especial al mayoneo ideales para su paz salud de belleza cuidado de manos y piel y aplicación de uñas cuida protege y alivia toda tu piel satisfacción 100% garantizada o te devolvemos tu dinero nueva piel crema exfoliante patrocinador de Oro Radio ya está en Cananea lo más nuevo en diversión cajas de bateo en hit and run contamos con máquinas modernas para practicar tu bateo para chicos medianos y grandes ven a desarrollar tu habilidad para batear ideal para beisbolistas softbolistas y practicantes de bola lenta además disfruta nuestras instalaciones de los mejores eventos deportivos nacionales y mundiales en nuestras pantallas gigantes saborea el menú exquisito que tenemos para ti en nuestra cocina de snack internacional burger hot dogs entradas y mucho más acompañados de tu bebida favorita te esperamos en Parque Tamosura local 9 en un horario de 3 de la tarde a 11 de la noche descansamos los martes estamos disponibles para tus eventos privados y familiares llámanos al 645 688 2066 máxima diversión comida y entretenimiento en hit and run patrocinador de oro radio que tal chacón te fue cuando fuiste hit and run eso es todo que padre los lugares que están abriendo aquí en Cananea la verdad que nos merecemos eso y más no chamacos excelente gracias gracias a todos nuestros patrocinadores a Dulcería Cracks a hit and run a Borderland allá en Douglas Arizona a El Nopalito a Hot Dogs La Familia a Newskin allá de Sierra Vista a Panadería El Gran Danés a Vikingos Gym agradecemos también a Colegio Bicultural de las Américas a Nuevo Casa Lugo ¿cómo andan nuestros amigos bacanuchis? saludos ahí a nuestros amigos bacanuchis espero que todo esté bien agradecemos también a Soldadura Rodríguez a Taquería La Pasadita y a El Pico Dulce gracias gracias a todos nuestros patrocinadores oigan que qué padre estuvo el programa del 14 de febrero los dos programas que tuvimos el de mediodía con su servidora y el de las 6 de la tarde con Esmeralda también muy padres los programas especiales que tuvimos el 14 de febrero que hagamos más seguido dicen si supieran no chamacos cómo nos la llevamos córrele córrele ahora sí que como la canción que ni conocen ustedes aquella canción de los noventas de Corro Vuelo y me acelero a ver vámonos con más información que la CFE llevará internet y telefonía gratuitos a más de 4 millones de mexicanos quiénes serán los beneficiados miren el Instituto Federal de Telecomunicaciones autorizó el pasado 14 de febrero modificar y adicionar las condiciones al título de concesión de la CFE telecomunicaciones en internet para todos expresa que tiene como objetivo proporcionar el uso igualitario y equitativo de las tecnologías de la información y comunicación como derecho humano con estas modificaciones avaladas por el órgano regulador de las telecomunicaciones en el país se contempla la posibilidad de que CFE provea servicios sin fines de lucro en algunas localidades y a población económicamente en desventaja aunque bajo ciertas restricciones de esta forma se garantiza que CFE provea los servicios a personas que no cuentan con recursos económicos para adquirirlos y no son parte de la demanda atendida por el mercado detalló el IFT en un comunicado difundido el viernes pasado muy bien qué maravilla me parece más que excelente a ver qué más hay de información esta tarde ay oigan de dar de dar miedo a esta información eh ahora sí que el futuro nos alcanzó que Elon Musk asegura que primer paciente humano con chip de Neuralink controla ratón con la mente imagínense oigan yo que me las llevo diciéndoles que cambiemos de chip pero no que te introduzcan un chip al cerebro qué cosa dice la información les sorprende a ustedes esto muchachos digo una cosa es las generaciones maduritas así como uno pero las nuevas generaciones como ustedes les sorprende esto o no eh se quedaron mudo quiere decir que si lo sorprende verdad a ver dice Elon Musk informó que el primer paciente humano al que Neuralink le ha implantado un chip cerebral parece haberse recuperado totalmente y es capaz de controlar un mouse un ratón de computadora con sus pensamientos dijo a última hora de ayer el fundador de Startup qué cosa yo sí estoy sorprendida eh los progresos son buenos dijo y el paciente parece haberse recuperado totalmente sin efectos nocivos de los que tengamos constancia el paciente es capaz de mover un ratón por la pantalla con solo pensar qué cosa imagínate a ver qué más dice la información a mí sí me sorprende mucho eh Musk dijo que Neuralink estaba ahora tratando de conseguir el mayor número posible de clics del paciente en los botones del ratón o del mouse Neuralink no respondió inmediatamente a la petición de un medio de comunicación para armas detalles de Reuters la empresa implantó con éxito un chip en su primer paciente humano el mes pasado después de recibir en septiembre la aprobación para el reclutamiento de humanos para sus ensayos se prestarían ustedes muchachos no ay sí ya los oí no 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 todos no no yo tampoco y qué valiente el que el que se el que se dejó implantar el chip no dice el estudio utiliza un robot para colocar quirúrgicamente un implante de interfaz cerebro ordenador en una región del cerebro que controla la intención de moverse oye a ver por ejemplo digo bendito sea Dios que nosotros estamos sanos físicamente porque mentalmente no sé si tanto no pero este bueno ya dio constancia la psicóloga de que sí también mentalmente estamos bien este pero yo no sé por ejemplo si tuvieran alguna enfermedad de que estuvieran en silla de ruedas muchachos por ejemplo se dejarían implantar un chip yo también o sea en casos extremos donde hay una posibilidad de que tengas una mejor calidad de vida pues lo 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 peor este que sería que no funcionara no y si llega a funcionar porque mire algunos casos vi otro caso hace hace un par de meses donde a otra persona le habían implantado un chip precisamente en el cerebro y esta persona estaba en silla de ruedas ¿se acuerdan de esa información muchachos? no se acuerdan ¿verdad? pero fue hace como tres meses y le implantaron este chip y empezó a caminar o sea de tal manera que digo no sé los científicos los estudiosos en la materia pero que que alguien me explique que empezó a caminar alguien que estaba en una silla de ruedas entonces ¿qué quiere decir? pues así como nos da mucho miedo que también lo pueden utilizar para cosas malas pues también lo pueden utilizar para cosas buenas qué cosa tan tremenda el futuro nos alcanzó definitivamente definitivamente dice ¿qué promete la hazaña de Neuralink? Elon Musk tiene grandes ambiciones para Neuralink y afirma que facilitaría la rápida inserción quirúrgica de sus dispositivos de chip para tratar afecciones como el autismo la obesidad la depresión y la esquizofrenia por ese lado está bien no más que qué miedo que luego te controlen de otra forma ¿verdad? dice Neuralink valorada en unos 5 mil millones de dólares el año pasado se ha enfrentado a repetidas peticiones de escrutinio en relación con sus protocolos de seguridad Reuters informó el mes pasado de que la empresa había sido multada por infringir las normas del departamento de transporte de Estados Unidos relativas al transporte de materiales peligrosos joder qué bárbaro esto esto me suena no sé como en aquellos tiempos nuestros antepasados ¿no? y el viaje a la luna así de no creerse bueno vamos a una pausa y regresamos gracias por acompañarnos Yasmín Islas informa en 12PM Noticias La tradición en Canalea es el pico dulce con muy buenos precios para que disfrutes con amigos familiares o con quien te sientas más a gusto te esperan con todas las medidas de seguridad e higiene para que tu compra sea de lo más segura visítanos estamos ubicados en Avenida Durango número 12 abrimos de 8 de la mañana a 11 de la noche el pico dulce también está presente taquería la pasadita las marihuanas directo de Imuris a su mesa ofrecemos la rica birria y cabeza no dejes de probar nuestra especialidad las famosas marihuanas además de tacos y caldos pero lo mejor es que las tortillitas de maíz son recién hechas totalmente a mano que esperas para probar las originales marihuanas simplemente delicioso con más de 30 años de experiencia en taquería la pasadita te atendemos en horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde de martes a domingo ven visítanos nos encuentras en cualquiera de nuestras tres ubicaciones en Avenida Sinaloa a un costado de la yerbería frente al centro de salud en la colonia centro y también estamos en la calle 8 nuevo casalugo listos para atenderte con más de 100 mil artículos para renovar el lugar y sorprender a tu familia además todo para el electricista herrero carpintero albañil y en seguridad industrial también tenemos de todo además duplicado de llaves comerciales somos la ferretería más surgida de Canalía y la región con artículos de seguridad industrial como cascos guantes chalecos y lentes estamos ubicados en Avenida Campos Mineros número 1 Colonia Minera 1 teléfono 64533 23156 Nuevo Casalugo Soldadura Rodríguez con más de 25 años de experiencia te ofrecemos herrería trabajos en techos barandales tejabanes puertas y ventanas hasta grandes estructuras metálicas pregunta por tu cotización en lo referente a construcción electricidad y pintura te hacemos el presupuesto sin compromiso trabajos 100% garantizados marca al 645 107 1861 o al 645 107 6956 visítanos en Avenida Puebla entre Quinta y Sexta Este número 7 en el Cementerio Viejo Soldadura Rodríguez patrocinador de Oro Radio mensaje urgente para los trabajadores de la mina de Cananea de las empresas mexicana de cobre industrial minera México y minerales metálicos del norte que elaboraron entre 1988 y 1990 por fin se ha hecho justicia en el mes de mayo del 2023 un tribunal condenó al sindicato de Napoleón Gómez Urrutia a la devolución y pago inmediato de los 55 millones de dólares que les corresponden a los trabajadores mineros te invitamos a sumarte a las gestiones de cobranza de los recursos que son tu derecho llama y regístrate al padrón de derechosos al número ochocientos veinte cuarenta nueve ocho ocho nueve mineros unidos defraudados cincuenta y cinco millones de dólares hace buscas la mejor educación para tus hijos el colegio bicultural de las américas es la respuesta ofrecemos programas en los niveles de preescolar primaria y secundaria brindando una experiencia educativa única ya estamos aceptando inscripciones para el próximo ciclo escolar y atención inscríbete antes del 15 de febrero y obtén fabulosos descuentos no pierdas esta oportunidad ven y descubre la excelencia educativa que ofrecemos en el colegio bicultural de las américas visítanos en la colonia hangares o pide informes al whatsapp seis cuarenta y cinco ciento cinco treinta y siete ochenta y cuatro seis cuarenta y cinco ciento cinco treinta y siete ochenta y cuatro te esperamos para construir juntos el mejor futuro para tus hijos además contamos con servicio de horario extendido hasta las cinco de la tarde para alumnos que lo requieran subicultural las américas donde aprender es divertido hot dogs la familia te espera con una gran variedad de hot dogs el normal el yumbo chidedogo pisadogo quesidogo tostidogo y salchipapa además órdenes de papas y la especialidad el dogo embarazado una riquísima salchicha para asar y dentro va otra salchicha normal envuelta en doble tocino hot dogs la familia te atiende en un horario de lunes a jueves de seis de la tarde a once de la noche y de viernes a domingo de seis de la tarde a doce de la noche estamos ubicados en luis donaldo colosio en el nuevo cananea rumbo a la unidad te esperamos con las respectivas medidas de higiene para hacer tus pedidos puedes comunicarte al seis cuarenta y cinco ciento siete veinte ochenta y tres contamos con servicio para todo evento social somos hot dogs de la familia patrocinador de oro radio sigue informado en doce pm noticias con yasmín islas muchísimas gracias a todos nuestros patrocinadores al pico dulce a taquería la pasadita soldadura rodríguez a nuevo casa lugo a vikingos gym a panadería el gran danés a hot dogs la familia a el nopalito a borderland and hit también agradecemos a hit and rum y a dulcería cracks que son un crack ahí nuestros amigos de la dulcería cracks oigan que viene el frente frío ¿no? dice la información un aumento en la probabilidad de lluvia se espera para esta semana ya que este miércoles se pronostica se pronostica el arribo a sonora el frente frío número treinta y seis informó la coordinación estatal de protección civil la dependencia basándose en datos proporcionados por el servicio meteorológico nacional informó que el miércoles veintiuno de febrero el frente frío número treinta y seis se acercará al noroeste de méxico y a sonora este fenómeno este fenómeno meteorológico se asociará con la corriente en chorro subtropical lo que resultará en un aumento de la probabilidad de lluvias muy ligeras en el norte del estado así mismo se anticipan rachas de viento significativas alcanzando velocidades de cuarenta sesenta kilómetros por hora en los municipios del noreste así va a estar la cosa oye pero fíjate que estaba viendo aquí el el pronóstico y en el pronóstico no dice que vaya a descender mucho la temperatura para mañana dice que vamos a estar a cero a cero grados bueno a ver qué más tenemos de información en lo local ayer que ya lo platicábamos la entrevista que le hicimos a la ingeniera Arellano dice acorde a la información proporcionada por Arellano comentó que se están llevando a cabo visitas en los hogares de aquellos ciudadanos seleccionados para desempeñarse como funcionarios de casilla durante las elecciones muy importante si les llega una carta y van y los visitan pues a cumplir con nuestro derecho y obligación de ser funcionario de casilla qué más tenemos en lo local hay este este tema que les gustó mucho a nivel nacional que nuestro amigo este Luis Alberto Medina incluso lo comentó allá nivel estatal perdón este tema de que rompe récord boxeo cananense demuestra un crecimiento continuo en el noticiero a nivel estatal retomaron la nota les gustó mucho qué maravilla qué maravilla ayer que tuvimos aquí también al entrenador y que el ayuntamiento el municipio también da todas las facilidades qué bueno destacando nuestros deportistas en el boxe ya me voy los invito para que ahorita a las 2 de la tarde nos acompañe a través de oro radio 107.3 FM y a través de la onda 1190 allá en Phoenix así como a través del mineral punto com punto MX en este convenio bilateral sonora Arizona Arizona sonora de 2 a 3 de la tarde de lunes a viernes bueno despido con la frase del día el éxito no es definitivo el fracaso no es fatídico lo que cuenta es el valor para continuar frase de Winston Churchill gracias Chacón buenísima la frase bien a ver la repito para ver si se me graba y a ver si les aporta algo ustedes también el éxito no es definitivo el fracaso no es fatídico lo que cuenta es el valor para continuar usted está bien informado muchísimas gracias por el favor de su atención se despide usted su amiga y servidora Yasmín Islas buenas tardes buen provecho con permiso hacemos el favor de su atención durante este recorrido informativo en 12pm noticias 12pm noticias a través del 107.3 FM Oro Radio una estación de Cananea Alternativa ¿Ves que tan sencillo